... Cuéntenos, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando ahora mismo es que el doctor de la sanidad de Santo Domingo me está acusando a mí que yo tengo el virus... Bueno, esa era la paciente, la señora, de allá de Villarriba. De ella vamos a hablar, ahí tienen ustedes uno de los tres periodistas que la entrevistó. La entrevistó también este periodista, Rolfi Rojas, tengo su fotografía. Rolfi dirige una página local de noticias en Villarriba y es además el corresponsal de Teleuniverso. Él ha aceptado hablar conmigo. Rolfi, muy buenos días, gracias por aceptar y estar en la cosa como es. ¿Rolfi? A ver si me puede escuchar Rolfi. Sí, él lo tiene para que él me escuche. Me avisan cuando tenga posibilidad de acceso. Yo he conversado con él, debo decir que buena parte de los videos que tengo de la señora conversando con la vecina, del funcionario de salud como le visita, fueron acreditadas por el medio que Rolfi dirige, que ha sido quien me ha suministrado estas imágenes. Yo entiendo que esta es una paciente, es una señora, y que esto es un asunto de salud pública, que el gobierno dominicano tiene la responsabilidad de que un caso de esta naturaleza se maneje más profesionalmente. Salud pública tiene cantidad importante de funcionarios competentes, de saludristas y de personal, epidemiólogos y demás, que pudiesen estar al frente de una situación de esta naturaleza. Es sencillamente inverosímil como se ha manejado este caso. Tenemos a Rolfi. Rolfi, buenos días. Buenos días, ¿y cómo estás? Muy bien, Rolfi, tú fuiste uno de tres periodistas, ¿cierto?, que abordó a esta señora. Sí. Cuando tú fuiste donde ella estaba protegido, sabía que tenía... porque tú fuiste después que el ministro dijo que había un caso en Villarriba. Correcto, correcto. A raíz de las declaraciones del ministro, pues que empezamos a investigar quién era la paciente, y por casualidad de la vida, pues ella nos llamó en ese momento, cuando nos aproximamos por allá, porque estaba preocupada, porque el ministro había dicho que ella se escapó del centro de salud, y ella quería ver si le impide esta información y manifestar que ella había firmado una carta compromiso de mantenerse en su casa hasta tanto se revelara el resultado de la prueba que le habían tomado. Rolfi, esta es una enfermedad que una de las características que tiene es su nivel de contagio alto, y en todo el mundo se ha hablado de ello. Cuando tú fuiste, ¿tú eras consciente del riesgo que suponías? Sí, correcto, correcto. Es por esa razón que nosotros utilizamos guantes y mascarillas para borrar a la señora. ¿Tú tenías guantes? Sí. ¿Qué hiciste con la ropa que tenías, el micrófono? Por ejemplo, hay uno de los periodistas que después que la entrevista a ella, se acerca con el mismo micrófono a la gente, ese no eres tú. ¿Qué hiciste tú? Por lo menos en el caso nuestro, el micrófono lo aislamos, con los guantes le quitamos la almohadilla, o sea, la esponja, y lo pusimos en un lugar aislado hasta mientras tanto. También lo higienizamos con alcohol y con otros desinfectantes, y lo tenemos en un lugar alejado. En cuanto a la ropa, nos deshicimos de ella. Dice la señora que el director de salud de la provincia la visitó sin ningún tipo de protección. ¿Tú sabes de eso y has hablado con él? No hemos podido hablar con él porque, según él me estuvo explicando, no está autorizado a dar declaraciones. Sí hemos hablado detrás de cámara y nos ha dado algunas informaciones y ahí fue que nos confirmó la veracidad del caso, incluso nos enseñó el resultado de la prueba, pero no nos la puso a la disposición para nosotros tenerla como sustento. Ok, tuviste los resultados. Sí, sí, sí. ¿Le preguntaste por qué él ha ido sin protección a ver a la paciente? En esa ocasión no, porque ayer, porque yo no lo había visto el primer día cuando él entró. Ayer sí, en un video que te envié, se puede contactar cuando él viene saliendo de la casa de la paciente, simple y llanamente con una mascarilla. Sí, que es el video que se llama Salud, es ese Salud, que el doctor sale simplemente con una mascarilla y después de ahí supongo que se va a sus oficinas y normal, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué te parece a ti? Este día que le notificaron el resultado de la prueba, él estuvo donde ella, él entró donde ella y ahí es que ella me explica que ella nunca había votado a una persona de su casa, pero por la forma en la que él fue, ella lo votó, porque ella se sintió muy incómoda por lo que se había dicho. Es decir, que ellos estuvieron en contacto y el día antes, que fue el día sábado, también él estuvo en su casa visitándola. Rolfi, tú me mandaste y he compartido las imágenes de una vecina que visita a esta señora. Ella ha dicho que incluso es con una amiga que Salud Pública le manda los resultados, amiga que va sin ningún tipo de protección. Sí, así es. ¿Esa ha sido una constante, ese ir y venir de gente? Sí, a partir del día de ayer ya las personas no se aproximan al lugar, pero sábado y domingo pues la gente estuvo en contacto con ella. Incluso ayer para la planta televisora que nosotros colaboramos tuvimos la oportunidad de hablar con ella vía telefónica, entrevistarla. Y ella dijo que antes de que la mandaran a aislarse a su casa, ella estuvo haciendo su vida normal, incluso compartiendo en centros de diversión o sí. Ya. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo está la comunidad con este tema? La comunidad está un poco alarmada, porque se ha dicho muchas cosas y se ha tomado pocas medidas de prevención. El Ministerio de Salud dice que hay un personal especializado en la zona. ¿Tú lo has visto? Yo no lo he visto. Anoche nosotros pasamos por ahí para contactar si era cierto que estaban custodiando la casa, si había un personal y yo no lo he visto. ¿No ha visto el personal que dice Salud Pública en Villarreal? Y ahora en estos momentos vengo de un centro educativo que está próximo a esa localidad, donde los maestros de procesos de enseñanza-aprendizaje, maestros de química, han desarrollado una fórmula de jabón para esparcirlo ahí en el centro y tomar la medida de prevención del lugar, y esa casa está totalmente desierta, solamente ella. Pero bueno, también, porque no necesariamente estaría enfrente a la casa, ellos han dicho que hay un personal permanente. ¿Ese personal tú no lo has visto? No, aquí no. Incluso vi en un periódico de circulación nacional que dijeron que nosotros los periodistas estábamos aislados. No sé si el de TeleSistema y el de CNN está aislado. A mí no me han puesto en cuarentena. Ni han hablado contigo sobre eso. Ni han hablado conmigo sobre el tema. A institución del director nacional del Servicio Nacional de Salud, que me llamó muy preocupado. Bueno, tú sabes, ahora tú puedes ver que una cosa dice en lo periódico y otra cosa ocurre en los hechos. Claro. O sea... Porque, Edi, es una situación muy preocupante, porque para los medios, desde allá, desde la entidad que está autorizada a emitir cualquier información al respecto, se está diciendo una cosa, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y si ese resultado que ellos muestran que da positivo es cierto, ese virus debe estar muy propagado aquí en el municipio, porque nadie está tomando la medida de prevención. ¿Tú crees que sea cierto? ¿Tiene dudas? Dice como si es cierto, ¿tiene dudas? Bueno... ¿Perdón? Me cabe dudar. ¿Por qué? Porque yo veo un director provincial de salud que tiene conocimiento del caso, que está más empapado que los ciudadanos de la peligrosidad que se corre acercarse a una persona con un virus como este, y él se acerca sin ningún tipo de problema. Entonces, eso ha sembrado mucha duda. Muchas gracias, Rolfi. Rolfi Rodas. Para que vea el Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud y toda la gente que tiene que ver con esto, que, bueno, en muchos países hasta el presidente de la República habla de esto. El accionar del personal sanitario es educativo. Si ven al personal sanitario haciendo una cosa, la gente cree que es así que se hace. Eso ha pasado en esa comunidad. A ver, todavía tienen tiempo de reencauzar un poquito, por lo menos, pero como ustedes ven, lo que ha pasado ahí es una cosa que no tiene... Yo creo que en el mundo entero, yo no he visto el primer caso de coronavirus manejado de este modo en ninguno de los países donde se ha presentado. Aquí estamos como que... Y en los periódicos es una cosa, en la realidad es otra. Gracias por hoy. Mañana aquí nos vemos. 11 de la mañana la cosa como es.